¿Qué es la organización de las actividades que se realizan en el lugar de asistir a la familia? Las actividades que esta organización realiza son las de asistir a la familia, de asistir a las personas del lugar. Cuando tenemos inclemencias climáticas, la gente tiene algún tipo de necesidad urgente, esta organización está para eso. La organización surge por la necesidad de muchos vecinos de la zona en agruparse y al no tener respuesta del Estado para poder solventar los gastos propios de una familia y de la zona. Una asociación creada por una señora Gladys Frey, quien ha sido la Presidenta durante todo este tiempo. Te cuento que somos una ONG sin fines de lucro y sin ningún tipo de recursos. Los recursos los generan las donaciones que nos da la misma gente. Y no solamente se ayuda a gente de la zona. Arup está cubriendo lo que es la zona de Puente de Hierro, Colonia Molina, Colonia Segovia. Hoy por hoy ese es el trabajo de Arup. Se centra en ayudar al que menos tiene y al que no puede llegar, digamos, a una institución pública.